Me llamo Yastina, me dedico a cantar, voy a clases de canto, tengo 10 años. Estamos súper ilusionados porque tan pequeñita y está realizando el sueño de su vida, eso es maravilloso. Y empecé desde pequeñita y bailo y todo eso. Y aparte canto. Buf, el todo, significa todo para mí, todo. Me siento alegre al cantar. Me tenemos problemas con los vecinos por el canto, porque no paran todos los días, pero a su vez ya se han acostumbrado. Yo tengo fans que son de garrucha y todo eso. Es alegría de la casa, si ella es que está casa y anda. Yo soy muy atrevida, siempre. ¡Quiero ser fenómeno fan! Oye, el papi, ¿qué tal es la niña? Pues tiene su carácter. Ah, que la niña tiene carácter, pero porque es... Es que es mandoncilla, es carácter del papi. Es mandona. Sí, sí. ¿Cómo que eres mandona, amiga? Pues porque los genes de mi padre. ¡Ah! Oye, vamos a concentrarnos, que ahora tienes que cantar. Yo te voy aquí muy relajada. Estás relajada tú, ¿no? Bueno, regular. ¿Qué te voy a regular cuando lo parece? Bueno, le deseamos muchísima suerte. Claro que sí. Dile algo. Mi amor, tú puedes. Por mi, mi vida. Venga. Eh, ¿qué vas a cantar? La bamba. La bamba. Pues vámonos. Pa la bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia. Pa mi, pa ti. Y arriba, y arriba. Y ahí arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba. Vamos todos. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia. Pa mi, pa ti. Y ahí arriba, y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia. Pa mi, pa ti. Y ahí arriba, y arriba. Y ahí arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Gracias. ¡Qué arte! Muchas gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver, ¿cómo te llamas? Justina. Justina. ¿Cuántos años tienes? Diez. Oye, ¿puedes hacerme así eso de... que has hecho en la canción? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que no puedo con ella. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Oye, ¿de dónde vienes tú? De Garrucha. ¡Ole! De un pueblo de Almería. ¡Ole, qué buena la gamba! La mejor gamba roja. ¡Las mejores gamba del mundo! ¡Un aplauso para la rucha para su gamba! ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¡Mira cómo se ríe! Tú tienes pinta de pasártelo muy bien, pero tú sola contigo misma, ¿no? Sí. ¿A que sí? Sí. ¿Tú te diviertes sola y te ríes de...? Sí, me divierto mucho. Te diviertes mucho, ¿verdad? Si es que se te ve. Oye, una cosa. Mira, me están apuntando. ¿Sabes cuántos puntos has conseguido? ¿Cuántos? Mira qué cara me pone. ¡34 puntos! ¡34 puntos! ¡34 puntos que está muy bien! Muy bien. ¿O no te parece? Sí, muy bien. Me parece genial. Oye, ¿dominas muchos estilos tú de música y de baile y todo? Sí, menos flamenco y sevillana. Lo demás sí, todo. O sea, que si yo te pido, yo qué sé, ¿qué otros estilos? Yo lo que más sé es rockero. Todo rockero es mi estilo. ¡Ole! Es mi estilo. ¡Ole! ¡Ole! Es mi estilo. Es mi estilo. Oye, vamos a ver. ¿Verdad? Tú tienes claro que eres un artista como la copa de un pino, lo sabes, ¿no? Pues yo creo que sí, no sé. Vamos a ver, Yastina. Dominas el escenario, que es una locura. Transmites una alegría. Un buen rollo. Del tirón ya hablando con el público, animándolo. Mira, encima cantas de maravillas. Cantas súper correctas. Cuidado con el correr. Cuidado con el correr. Que ha habido un momento que te has acelerado y te has ido un poquito de tiempo. Cuidado con eso. Pero, chica. Mira, en los chicos es ch... Mira, se dice, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Y tú tienes toda la gracia del mundo. Muchísimas gracias. Yastina, mis cinco puntos positivos. ¡Ole! Muchas gracias. ¡Ole Garce, de Garrucha! Gracias. Esto no es normal, grande, ¿eh? Yastina. Yastina, yo cuando entraste, dije... ...los puntos a favor de las chicas. Y muchos puntos también de... Sí, sí. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú tienes un morro? Tú le echas un morro a la vida, que eso está muy bien. Y a la música también hay que echarle morro. Sí. ¿Ves? Que le echas morro. Eso está muy bien. Así que te doy mis cinco puntos en positivo. ¡Ahí te quiero ver, Jaime! ¡Ahí te quiero ver! ¡Continúas en Fenómeno Pan! ¡No la buena! ¡No la buena! ¡No la va! ¡Qué increíble! Súper emocionada, de verdad, porque ha sido un sueño hecho realidad. Vérsela como las gambas de Almería. ¡Ay, ay, ay! Como las gambas de Almería. Me la como. Jaime se ha quedado flipando conmigo, porque nos hemos estado riendo un montón los dos. Y nunca he tenido una experiencia así. Nunca. Le ha echado morro, tiene arte, tiene gracia, tiene una cara muy bonita. Es simpática, es rockera. Pero podría haber cantado mejor. Pero escúchame ese desparpajo. Ay, mi niña, ¿cómo te sientes? Alegre. ¿Alegre? Pues si estabas tú ahí muy tranquila. Yastina, muy a gusto. Yastina es un artista en mayúsculas, negrita y subrayado, como yo digo. Es artista, de los pies a la cabeza. Pero no le hemos preguntado una cosa. ¿Ha actuado más veces en televisión? Pues no lo sé. Pero vamos, como ha pisado el escenario... Increíble. Pero aquí le daría igual, ¿eh? A lo mejor analizándolo fríamente y quedándome con cómo canta, a lo mejor hubiera cambiado mi votación. Hay artistas que su mayor virtud es la voz, el instrumento que tiene. Y hay artistas que su mayor virtud es el carisma, la manera de comunicarse con el público. Y da igual si canta mejor o peor. Llega a la gente y eso vale millones. Tú te la pasas bien, el público se la pasas bien, la gente de casa se la pasas bien. Y sigues con nosotras aquí en Fenomeno Fan. Estoy pensando ahora, siendo tan rockera, ¿con qué tema vendrá la próxima vez? Eso. Yo creo que soy yo misma.